Como es de conocimiento por todos los angileños, la Gobernación de Santander publicó un video con un bosquejo de lo que sería la remodelación del Parque Principal La Libertad en San Gil, proyecto que se estructura pero hasta la fecha no ha sido socializado ante la comunidad. Teniendo en cuenta esta situación, la Corporación Dígame Santander y el Grupo de Vigidas de Patrimonio están invitando a toda la comunidad y fuerzas vivas a un conversatorio el próximo sábado 11 de mayo en la Casa de la Cultura. Siguen habiendo rumores y presentaciones virtuales en medios de comunicación como YouTube, donde se muestra una maqueta de la remodelación del Parque Principal y unas entrevistas a ciertos personajes de los entes gubernamentales donde aseguran algunos cambios drásticos en el Parque de San Gil. Entonces estamos preocupados ciertamente por ese asunto que nos atañe a todos los angileños y a todos los que en realidad estamos interesados con sentido de pertenencia por este tema. Teniendo en cuenta que el próximo 11 de mayo del año en curso es el Día de la Sangileñidad, se realizará un espacio de reflexión a partir de las 10 de la mañana en la Casa de la Cultura para analizar la propuesta de intervención del parque. Este evento va a ser a las 11 de la mañana, desde las 10 de la mañana, perdón, en el segundo piso de la casona del Colegio Guanintá. Ya está confirmado el espacio, allí vamos a poder escuchar al Parque Nacional de Chicamocha, algún delegado de la gobernación también y también de parte del Ministerio de Cultura. El enfoque que pretendemos es no simplemente generar polémica, primero que todo queremos conocer qué es lo que pasa y reflexionar al respecto de nuestro parque. Este sábado 11 de mayo en la tarde se realizará otra actividad en el parque principal, por eso la invitación es a toda la comunidad interesada en la preservación del patrimonio cultural y material. Vamos a hacer un inventario de los árboles del parque entre todos para dejar registrado qué hay en el tema de la flora del parque. Vamos a hacer una cadena humana en un acto simbólico donde necesitamos que todos vengan porque nos unimos y vamos a abrazar el parque a su alrededor, queremos que esto sea una noticia nacional y que mueva opinión. Y también vamos a hacer una exposición de la memoria fotográfica del parque, entonces queremos que todos los angileños, todo el que se haya tomado una foto en el parque nos la traiga para que el grupo de vigías, perdón, hagamos y organicemos esta exposición.